Una propuesta que tiene que ver para charlar con la gente sobre nuestra historia, sobre nuestra identidad, de cómo realmente si tenemos o no tenemos historia y si construimos nuestra identidad local. Es un poco eso, un poco provocar un poco para ver cómo pensamos nosotros nuestra historia. Vamos a hacer como un breve recorrido, vamos a tomar algunos puntos que me parece que son emblemáticos, algunas cuestiones que tienen que ver con el pasado lejano, el pasado colonial y otros con un pasado reciente. Vamos a tomar una temática que nos parece importante para pensarnos cómo nosotros preservamos nuestra historia o nuestra identidad. ¿Cree que los riocuartenses conservan el valor de algunos lugares históricos de nuestra ciudad, como es el andino en este caso? Es una pregunta muy difícil de responderte ahora. Difícil porque esto es un edificio público y está siendo utilizado por actividades privadas de la cual uno está formando parte. Creo que me parece que la sociedad civil no tiene mucha, en general, no tenemos mucha preocupación por esto de lo que es puesta en valor de nuestro pasado histórico. Creo que no falta todavía mucho, en otros lugares hay. Por eso creo que nos sentimos como una ciudad moderna, una ciudad del cambio, una ciudad que continuamente avanza y destruye y reconstruye y tenemos pocas referencias a nuestro pasado.